Vamos a una noticia nacional porque Alberto Fernández Alula da Silva lo saludó y dijo acá tenés un compañero para trabajar y soñar. El mandatario felicita y saluda al presidente del electo de Brasil a través de las redes sociales. El presidente Alberto Fernández destacó este domingo que el triunfo de Alula da Silva en Brasil es merecido y le hace muy bien a la región. Y aseveró que el vínculo bilateral seguramente será mucho más profundo y más realista y sincero. Y eso no es poca cosa. En ese sentido el jefe del Estado argentino aseguró que durante todos estos años de mandato de Jair Bolsonaro cayó los agravios que recibía el gobierno de Brasil con la condición de que objetivamente la relación entre Argentina y Brasil debe ser indestructible más allá de quién gobierne. Y aseguró que Alula es un hombre que entiende las necesidades de la región y particularmente la situación de Argentina.